Il Bel Canto, concierto serie Oro da Vivienda, hoy, áreas y cantatas de cámara del siglo XVII, con la presentación del ensamble barroco de Bogotá y la soprano italiana Elisa Bonazzi. Desde el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena de Indias, bienvenidos. Hola, bienvenidos a la 15ª edición del Cartagena Festival de Música. Soy Los Ángeles Rodríguez y para mí es un placer estarlo saludando desde la fantástica Cartagena de Indias. Junto a mí, Laura Galindo, pianista, periodista musical, un honor. Hola, Gigi. Gigi, ¿por qué está tan elegante? Me dijeron que esa era la etiqueta, pero tú también te ves así súper bien. Pues bueno, menos mal, porque no hay nada más que hacer. Muy bien, arranca este festival haciéndole un homenaje a la voz, el primer instrumento musical del ser humano. Sí, el primero, porque todos los demás se crearon con la idea de imitarlo, los más graves con la idea de imitar la voz de los hombres y los más agudos con la idea de imitar la voz de los niños. Y hoy veremos este homenaje a través de Il Bel Canto, con obras de Monteverdi, Cavalli, Escarlatti, Bononcini, Vivaldi y Händel. Oiga, les tengo una anécdota buena de Händel. Imagínense que Händel era un tipo que vivía muy estresado, entonces el médico de la época le recomendó como remedio tomar baños en la tina. Una vez se quedó dormido, pasaron nueve horas y casi se infartaron. ¿Y quién no? Después de nueve horas en una tina. Pero bueno, vamos ya a dar inicio a la ópera que viene a continuación. ¿Su nombre es? Se llama Arias y Cantatas de Cámara del Siglo XVII. Veamos. Es un gusto estar con ustedes desde Cartagena de Indias. Este es el festival de música que llega a su edición número 15. Estamos en un festival mixto porque hay una parte presencial, hay público en el Teatro Adolfo Mesilla. Y también, por supuesto, estas transmisiones que ustedes están testiguando son la manera de llegar a un público más amplio. El ensamble barroco de Bogotá, cantantes, voces líricas, tanto colombianas como italianas, listos todos estos artistas para presentarnos Arias y Cantatas de Cámara del Siglo XVII. Son los inicios de la ópera como lenguaje. Es el momento en que está naciendo la ópera como género. Son los inicios de la ópera. 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 En tanto que los músicos afinan los instrumentos, estos son instrumentos antiguos propios de cualquier ensamble barroco que requieren de una afinación muy cuidadosa, les contamos que el recital se inicia con obras vocales del compositor Claudio Monteverdi. Monteverdi tiene ese gran rol histórico de haber dado un paso muy importante de una música renacentista hacia la música del barroco. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. Gracias por ver el video. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Las voces de las cantantes María Paula Gómez, Eliana Piedradita, Elisa Bonazzi, Andrés Silva, también nos han acompañado en esta primera parte del recital dedicada a obras vocales del compositor italiano Claudio Monteverdi. momento para pasar ahora a la obra de Francesco Cavalli, compositor de varios estilos de música, inclusive cultivó la música sacra, pero lo más significativo de su producción es justamente la ópera, fragmentos de dos óperas de Cavalli. en la obra de Francesco Cavalli, que es la obra de Francesco Cavalli, la música de las cantantes María Paula Gómez, que es una parte del recital. ¡Gracias! 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 Fragmentos de dos óperas del compositor Francesco Cavalli. Este es un estilo que tiene que ver con lo que se escuchaba en la ciudad de Venecia. Y ahora nos vamos a trasladar a Nápoles. En Nápoles se hacía una música vocal similar pero con sus particularidades. Y Alessandro Scarlatti es el compositor de estas piezas. ¡Gracias! 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 Una cantata para dos voces de Alessandro Scarlatti. Estamos en el Festival de Música de Cartagena, que es el ensamble barroco de Bogotá. Diversas voces, cantantes invitados. Y el turno para escuchar composiciones. Una cantata justamente de Giovanni Bononcini. Alessandro Scarlatti 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 ¡Gracias! 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 Concierto para flauta, dos violines y continuo de Antonio Vivaldi. Y ya acercándonos al final de este recital, música del barroco que tiene mucho que ver con la ópera, vamos a escuchar música del compositor Jörg Friedrich Händel. Y en el caso de Händel estamos hablando de un compositor ya internacional, verdaderamente, nacido en Alemania, radicado en Inglaterra, con una fuerte influencia de la música italiana. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Los cantantes. Eliana Piedraita, María Paula Gómez, Elisa Bonazzi, Andrés Silva, Juan David González y el ensamble barroco de Bogotá en esta transmisión especial del Festival de Música de Cartagena. Esto ha sido un viaje por el primer siglo, los primeros 100 años desde la creación de la ópera. Si bien no todo lo que escuchamos eran óperas, había arias, por supuesto, había cantatas de cámara madrigales, es decir, un paseo por la riqueza del sonido y de la creación musical de ese momento de la historia, de ese periodo que se conoció como el barroco. Apenas comienza entonces este festival de música de cartagena dedicado a la ópera como lenguaje y a medida que vaya pasando el tiempo en los distintos recitales, en los distintos conciertos, vamos a tener la oportunidad de apreciar y de ser testigos de la evolución del género. Es decir, cómo la ópera, por ejemplo, que comienza hablando de temas mitológicos, se va convirtiendo en una expresión cada vez más humana o más cotidiana. Las temáticas que eligen los compositores, los autores de óperas, tienen que ver cada vez más con lo humano y esto como parte de una evolución histórica muy interesante, alejándose entonces de esas primeras mitologías. Ha sido un gusto acompañarlos en esta transmisión desde Cartagena de Indias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.